No es raura, no es rajuntay, es suero cocha Iniciemos la aventura Hola chicos que tal, estamos aquí en la laluna escondida turquesa de suero cocha Aquí se inicia la jornada hacia el nuevo nevado Así que, bueno, ya verán algunas fotitos Ahorita se da un poco de sombra, corre viento, frío Normalmente porque es sombra, como hay varios cerros a los alrededores Está bastante frío, entonces venir preparados para eso Estamos iniciando la caminata aproximadamente 7 de la mañana Entonces vamos a ir viendo cuánto nos logramos y partes de cómo es el camino Como pueden ver chicos el camino va a iniciar por la costadita de la laguna Igual si estoy grabando la rota en Wikiloc para que la tengan Bueno ya casi terminamos la laguna Que por cierto está muy bonita Seguramente más tarde va a haber muy bonitas fotos Es turquesa Bueno aquí ya subimos hacia arriba Aquí ya comienza un poco la subida Y si bueno, al menos hasta el momento Recomendamos usar zapatillas de trekking Ya que el sendero que está al costado de la laguna es muy angosto Y aquí la subida es pedregoso Así que si así recomendamos zapatillas de trekking chicos Las zapatillas de correr, running, planas, trekking Ya saben que la pueden encontrar en diferentes lugares Desde los 89 soles Bueno chicos miren De aquí ya comienza un poquito la trepadera No es como escalar No sé, roca roca pero si es un poco combinado Se necesita personas diestras Que puedan pisar bien Está caminable pero Por ejemplo acá me pueden regalar algunos Que no tienen zapatillas de trekking Bueno básicamente eso Porque además está muy bonito Aventurero la caminata Ahí está nuestro buen amigo de Solo Aventúrate Luis Trepando Ya miren Esa laguna Tomándose el color hermoso Como ven chicos hemos llegado ya A esta roca gigante Creo que la vamos a llamar El mirador de la laguna Porque si hay una vista creo Interesante a ver Voy a acercar ahí Para ver como se ve la laguna Chicos nos vamos acercando A mi mirador de la laguna Y ¡Wow! Que bonito Seguramente más tarde Cuando llegue el sol Está hermoso y impresionante todavía ¡Woo! Vamos Bueno chicos Seguimos la caminata Como ven todos Senderos pequeños Por eso es importante La zapatilla de trekking Que tenga una atracción Después de haber llegado chicos A la parte más alta de la laguna Vamos a seguir hacia este ladito Y a seguir caminando Caminar y caminar Caminar y caminar Miren miren Que bonito camino Pizarro por rocas ¡Woo! Podemos recordar mi niñez Cuando viví en un cerro ¡Pi pi 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 pi! Miren Que bonita caída de agua La subida seguía ¡Ja ja! Esto Muy 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 bonito La laguna está aquí Todavía se puede ver Y seguimos ¡Avanzando! ¡Woo! Ya estamos pasando La caída De agua Muy bonita Por si acaso Y De acá se ve Los nevados Hay un nevado Que reconta Ponteagudo Bien bonito No sé si ahí lo pueden ver Y también ya Como se comienza a ver El otro nevado Que está ahí ¡Wow! Parece que ya estamos llegando A la parte final De la subida Pero detrás De un cerro A por otro cerro Hasta aquí es sencillo Porque se tiene que seguir Solamente El lado De la caída de agua ¿No? Por el lado nada más Desde abajo Seguimos Por un costado Por la laguna Y luego Por la caída del agua Estamos con nuestra amiga La patricia La aventura peruana Y va Vamos a darle Parece que sí Y acá acaba un poco La subida En la parte plana Donde hay una pequeña laguna También Este es el nevado Condor Senja Y este de aquí Es el nevado Cerococha Por eso que la laguna Que está abajo Recibe su nombre ¿No? Cerococha Esta laguna También está bonita Ojalá que se ponga La torquesa Cuando volvamos Hay un pequeño Barril O algo metálico Para que puedan guiárselos Vamos a cruzar Por este Pequeño Pase De roquitas Hacia otra parte Del río Para caminar Por allá Por donde están Nuestros Otros amigos Al parecer Chicos A partir de aquí Ya camines más suave Pero igual Siempre hay Pequeñas zonas De piedra Importante chicos Que se ponga Un bloqueador No sean como yo Luego van a estar Color chaufita Encontrarán Algunos pequeños Relaves De repente En ruta Chicos Y ya Casi estamos Van acercándonos Ya al nevado Tienen que seguir Nada más chicos Por donde parece Que fue una quebrada Por aquí pasó agua O pasa agua En algún momento Y si no pues Por el ladito No Está más elevado Camino acá Está más amigable Ya veremos Cómo está Cuando lleguemos arriba De la parte que niegue Y momento del comercial Ya saben Que si desean unirse En nuestro grupo De viajes Para que viajen Con nosotros Encuentras Nos encuentras En todas las redes Como Ukelele Mochilero En Facebook En Instagram En TikTok Y ahora también En Youtube Ingresas A nuestro grupo Whatsapp O me puedes Escribir También directamente A mí Y allí Conversamos Como ven chicos Son aproximadamente 8 de la mañana Una hora de caminata Ya salió el gringo Y a partir de este relave Tenemos que seguir El camino Por esta quebrada Para poder subir Más fácilmente Y sale el gringo Qué bonito Qué bonita quebrada Después de este relave Sale Casi Casi ya Al nevado Vamos caminando Una hora y veinte Más o menos Tenemos a una hora Aproximadamente Bueno chicos En esta parte Nos seguimos Abriendo hacia la derecha Prácticamente Al costadito Del cerro Buscando una quebrada Hacia la derecha Ya saben chicos Cuando encuentren Una quebrada Con cruce Siempre De la derecha Acá vamos a encontrar Otro relave Y seguimos avanzando Hacia arriba Aquí estamos Con nuestro amigo César Aquí estamos Con nuestro buen amigo Galindo Ya saben chicos Como les dije Simplemente Apegadito A la derecha Al cerro Chicos Acá la parte Se pone medio Accidentada Deregosa Pero Así es el camino Chicos Ya ven Ya ven Así Bueno Ya saben Y más arriba Como pueden ver Están trepando Así que Prevean Que el camino Es así Vengamos Preparados Apegadito Al cerro A la derecha Aquí ya es De contra De pinado También le recomiendo No tener guantes Así sean guantes De lana No importa Pero Si acá el amigo Se ha lastimado Se ha lastimado Pero Si Entonces Hay que venir Con guantes Chicos Si es Un guante grueso Mejor todavía Pero al mínimo Guantes de lana Para evitarse Nada Siempre Te vas a regalar Un poquito Y vas a poner Tu mano Y Entonces Eso te va a ayudar Como pueden ver Chicos Aquí Los olvides Enpinado Hay piedritas A veces Que hayan Algunas piedritas Aquí Así que Tener cuidado Los que vienen Ya saben A que se enfrentan Encontrarán Una roca Muy interesante Conceder a punto De caerse Por este Por esta quebrada Es una subidita Bien Bien aventurera Bien adrenalina Así que Bueno Ya están llegando Y simplemente Hay que pasar Por debajo De esta roca Y continuar Hacia arriba Y luego De esta roca gigante Yo subí un poquito De acá Pero ya estamos Prácticamente cerca De la nieve Chicos Pasamos a Salomite Y como ven Ya Llegamos al nevado Y a ver Si cruzamos Todo eso Chicos Una vez que llegamos A la parte No hay nieve Hay que bajar Un poquito Hay que bajar Hay que bajar Un poquito Por acá Y de ahí Este Volver a subir Por este lado Porque por este lado Donde hay Nieve Está hielo duro Voy a resbalar Y te puedes caer Hacia las rocas Chicos Ya abordé Un poco Para abajo Luego subí por aquí Y luego Hay que buscar Por donde trepar La nieve Ya que ahorita La nieve Está hielo duro Y si No Este Inca Sin con tu planta O a lo mejor Acaso Si no tienes campones Puedes rebalar Y te chocas Contra las rocas Y te puedes romper La pierna O algo así ¿No? Entonces Hay que tener cuidado Es una ruta Que recién se está Desaflorando Y hay que tener mucho cuidado ¿No? En especial Si traemos amigos Etcétera Chicos Y luego de trepar Llegamos Llegamos ¡Saluda a Elmo! ¡Eso! ¡Ja, ja! ¡Uh! 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 Y así terminó nuestra aventura en este nuevo nevado, nos vemos chicos, chao. Así ya estamos regresando, ya saben, en el mismo sentido que hemos venido a la derecha abriéndonos, o ahora también a la derecha abriéndonos, bajando por las lagunas. Igual la ruta la voy a tratar de tener en Wikiloc, y estamos pensando de repente en el futuro también marcar la ruta con un spray de pintura amarilla. Así que bueno, espero que les haya gustado, ya saben que es una ruta muy complicada, si lo van a venir, tomen las precauciones necesarias. Y bueno, nos vemos en una próxima aventura. Chao.